¡Suscríbete al canal! El Papa aprendió 11 idiomas Si usted me compra ahorita una Yo le regalo una batería para los apagones ¿Va a llevar? Porque esto pesa como mierda, señora Yo siento que Kachín Será muy famoso Paciencia Este es Kachín Kachín, a qué blanquito te ha salido Y qué suerte Raza, petizo, ojos, negros Son marrones, señor Mire por la luz Marrón, oscuro, casi, negro Mamazotas No, esas no son las de carmín, huevón ¡Apéguense! 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 Puta espalda con espalda Si no perdemos Tengo el enorme privilegio De haberlo captado En el preciso instante Del plagio Mami, desayuno Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un hotel No, yo vine para un casting De una película Claro que es una película Y tú tienes todas las posibilidades Para ser el protagonista ¿Qué película? Ah no, mi mamá es una mujer adorable De verdad Un metro veinte Sin sayonar a su metro diez Es enana, mi vieja tienes razón Pero mi vieja es fina Gracias a Pitbull